Nosotros pensamos que el 8 de marzo es una fecha donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer de muchos derechos y conquistas y quisimos hacerlo de alguna manera distinta, con capacitación, con conocimiento entonces trabajamos en esta jornada de Mujeres en Igualdad, de derechos y oportunidades trabajamos la Ley de Violencia Familiar, donde las mujeres puedan conocer cuando son víctimas de violencia qué hacer, dónde denunciar, a dónde dirigirse, cuáles son todos los derechos que pueden ampararse cuando van a hacer una denuncia, que pueden estar acompañadas por alguien cuando pueden hacerlo, no solamente en la comisaría de la mujer, en cualquier comisaría, ante un juez de paz todas estas herramientas que tuvimos en la legislación provincial así que un poco fue esto, y bueno, estuvo dirigida a mujeres de la cooperativa Misionerita que son mujeres víctimas de violencia de género también a la cooperativa ORE, Textil y a mujeres sindicalistas y trabajadoras esto fue lo que trabajamos toda la mañana Bueno, y una amplia gama de actividades que se extiende por toda la provincia arrancaron el 2 de marzo, bueno, y será todo el mes en distintas localidades juntos con eventos, capacitaciones, exposiciones Sí, sí, se vienen trabajando cada una de sus mujeres las mujeres somos muy comprometidas las que estamos en la función pública y cuando tratamos de la problemática de la mujer que tiene que ver con la violencia con una sociedad más justa y más equitativa con la conquista de nuestros derechos se están realizando a lo largo y a lo ancho de toda la provincia muchísimas actividades